Bueno, yo me siento ahora sí que feliz, ¿verdad? Porque al darles cuenta de que para nosotros es una gran bendición, ¿verdad? El poder tener esta tecnología en nuestras manos, ¿verdad? Para que nuestros hijos puedan estudiar más tranquilamente, puedan ser más, ahora sí que puedan avanzar más, porque tienen la tecnología en sus manos. Y también agradecerle también a nuestro gobernador, a nuestro presidente también, como es también al Ministerio de Educación también, ¿verdad? Y así también agradecemos también a todas las personas también, como es profesores, ¿verdad? Docentes, que ellos le han echado ganas también para que nuestros hijos también salgan adelante, ¿verdad? Y como dije anteriormente, ¿verdad? Es una bendición tener esta computadora, ¿verdad? Para que ellos puedan estudiar más, le echen más ganas, ¿verdad? Y puedan ellos un día, ahora sí que salir adelante, sacar su bachillerato, ¿verdad? Y si Dios lo permite, pues, poder seguir estudiando más, ¿verdad? Que es la única persona, el único presidente que hemos tenido, que le ha echado ganas hasta ahorita por el bien del país. Eso es lo que yo le podría decir a él, que le agradecemos, ¿verdad? Por darles esta oportunidad para que nuestros hijos puedan ellos estudiar más, ¿verdad? Y puedan ellos investigar más todavía lo que son sus tareas, ¿verdad? Eso es lo que yo le podría decir a él, que estamos agradecidos con él, ¿verdad? Por esto que él nos ha dado, la oportunidad de esta computadora, ¿verdad? Y otras oportunidades que él nos ha dado, como es el alimento que él también ha proveído en el tiempo de que estuvo serio esto de la pandemia, la cuarentena. Le agradecemos también porque sí nos ayudó mucho. No salíamos a trabajar, no podíamos trabajar. Él nos dio de alimento, le agradecemos mucho. Gracias.